Este jueves la Corte Suprema ordenó al Fisco de Chile indemnizar por falta de servicio policial a los cuatro hijos del matrimonio de Werner Luxinger-Lemp y Vivian Macay González, fallecidos en el ataque incendiario registrado el 3 de enero de 2013 en el Fondo Lumahue, comuna de Vilcún. La causal específica por la que se está conseguiendo esta indemnización es por falta de servicio. Y la falta de servicio, como está consagrada en las bases de la administración, se relaciona con que el Estado tenga un actuar ya sea deficiente o directamente hay una carencia de actividad en aquellas tareas que el Estado debe cumplir. La tercera sala del máximo tribunal precisó en el fallo que hubo una falta de servicio de las policías al no adoptar medidas de seguridad que evitaran los hechos delictuales en contra del Fundo, pese a que la familia había recibido amenazas previamente las que eran conocidas por las autoridades de la zona y teniendo en cuenta además que el día de los hechos se trataba de la fecha en que murió el comunero Matías Catrileo en el Fundo Santa Margarita, entonces propiedad del primo hermano de la víctima, Werner Luxinger. En consecuencia no se requiere acreditar que hubo funcionarios que actuaron maliciosamente o con dolo, sino que basta que se acredite que debiendo hacerse algo no se hizo o que se hizo deficientemente, lo cual facilita que el administrado pueda hacer una demanda en este caso y no que tenga que empezar a perseguir responsabilidades personales de funcionarios. Ese es el fundamento de haber otorgado esta indemnización en el sentido que aquí hubo una pobre actividad o directamente no la hubo. En razón de esto la Corte Suprema finalmente condenó al fisco de Chile a pagar en favor de cada uno de los hijos del matrimonio Luxinger Macay la suma de 250 millones de pesos por concepto de daño moral.